Porque trabajaré con alma, corazón y vida para que Ángela nos represente en el Congreso Nacional como duestra senadora. Y yo quiero ser senadora para hacer en la provincia lo que nunca se ha hecho. Y vamos a trabajar juntos por todo lo que nos falta. Siempre se puede hacer más. Así compañeros que a trabajar para que en el 16 yo sea su próxima senadora. Que viva el partido de la liberación dominicana. Que viva Juan Bosch, nuestro profesor eterno. Que viva el licenciado Danilo Benita Sánchez. ¡Hasta la victoria compañeros!